Saben, lo que más me gusta de los roguelikes son la inmensurable cantidad de referencias contenidas en cada uno Con lo cual uno aprende de muchas cosas que usualmente no aprendería en ningún otro lado Por ejemplo, en The Binding of Isaac puedes aprender muchísimo de religión, enfermedades asquerosas Y otros datos escatológicos de los cuales uno no se debería enorgullecer Con Gungeon aprendes mucho acerca de armas de fuego y también son cosas que no debería enorgullecer te aprender Y luego tenemos Crypt of the Necrodancer con sus múltiples, pero múltiples referencias a la música Literalmente casi todos los enemigos tienen alguna referencia musical o al menos un juego de palabras con temas musicales Es por ello que proceder a darle una lista rápida y feliz de todas las referencias musicales en Crypt of the Necrodancer Solo tomen en cuenta que soy solo un hombre y si se me escapa alguna, pues lo siento También la mayoría de estos juegos de palabras están en inglés, así que les diré la forma en inglés Más su traducción más obvia del español Así que sin más que decir, esta es la lista del epaco de la luz de referencias de juego indies ¡Viva! Comenzando con lo más obvio, The Crypt of the Necrodancer Un juego de palabras que idealmente fue traducido a la cripta del necrobailarín Esto es una mezcla del concepto del necromante, que es un mago que controla a los muertos De ahí su imagen toda tétrica y habilidad de controlar nuestros corazones Y pues que un bailarín, de ahí que la maldición tiene que ver con bailar al ritmo de la majamorra También tenemos el concepto de la laud dorada, que en inglés es Golden Loot Que puede ser interpretado como Gold and Loot Que casualmente este juego de palabras es lo que causa toda la confusión de este juego Siguiendo con los personajes principales, la familia de Cadence, son Cadence Que en español podemos traducirlo como Cadencia Es en teoría musical dos acordes que simbolizan el fin de una pieza musical Originalmente quería poner algo clásico, pero no existe mejor cadencia que el son de la negra Melodía es más fácil y significa melodía de la música Aria, una pieza de música creada para cantar como un solista Ejemplo, el largo factotum del Barbero de Sevilla Que por cierto, si quieren saber más acerca del Barbero de Sevilla Pueden revisar mi podcast acerca del Barbero de Sevilla Después tenemos a Dorian, que es el papá de Cadence En español se traduce como Doriana Y es un tipo de escala musical ocupada en la antigua Grecia En los personajes secundarios tenemos a Dove Que es una pacifista y por tanto representa a una paloma de la paz Bolt, que hace referencia a Usain Bolt, el oro más rápido del mundo Y por eso su tiempo es el más rápido de todos Octavian, que en otro universo es el necrodancer Pero en este caso es una referencia a la octava Que es el intervalo entre dos notas Nocturna que una vampiro Pero además hace referencia a una música inspirada en la noche Como esta que estoy seguro que todos conocemos Mari tenía un corderito Tempo de ritmo de la música Y coda es la parte final de una melodía Digamos que es como una cadencia Pero de la manera más extendida Así que el son de la negra sería Ahora los jefes King Konga es Es King Kong Konga Death Metal es un tipo de metal Pero es la muerte Deep Blues es el nombre de la primera computadora Que derrotó al campeón mundial de ajedrez Y por eso el enemigo un tablero de ajedrez Pero también hace referencia por supuesto a la música blues Coral riff es un acorde de corales Fortissimold es fortísimo Que significa una pieza musical que debe ser tocada muy fuerte Y mall que es un topo Y dato aparte el rapero que canta el rap de Fortissimold Se llama Mega Run Y el tipo es súper genial Death Ringer Este es difícil Un Death Ringer es un idiotismo inglés Que significa parecido o idéntico En este caso Death Ringer es Dorian Por tanto se parece Y también es una campana muerta Frankenstein Way es la combinación del monstruo de Frankenstein No el doctor Y es Stainway el son Una compañía que hace pianos El conductor El chiste que es eléctrico Y por tanto conduce la electricidad Y también una conductora musical Algo así como Link en Wind Waker Finalmente se completa el juego Tiene un Roll Call de todos los enemigos y sus nombres Y si, todos son juegos de palabras Así que comencemos Syllabon son xilófonos de huesos Fandango Eh, fang de colmillo Y fandango que es un tipo de baile Espirituoso Un espíritu espirituoso O sea, música que debe ser tocada rápidamente Backbeat Son músicas que acentúan las tonadas impares Boogie es la música de los 70 Además suena como Gooey Chimptune es un mono O sea, chimp y un chiptune Que es música estilo 8-bits Hablando de 8-bits Son beats Son zombies que llevan el ritmo O sea, que llevan el beat Clap-trap Como es un mimic Una trampa Y clap es aplaudir Una cosa no tiene nada que ver con la otra Pero bueno Freddy Merchandry Es Freddy Mercury de los mercaderes Shiitake Shake Un mongo shiitake que se venea Sitare Una sitara aljitrán Arya Maddilo Es un aria y un armadillo Bone Thug Hace una referencia a una banda Que se llama Bone Thug and Harmony Woodwind Son instrumentos de madera y viento En este caso El enemigo es un druida Así que de ahí viene su conexión Con la madera y el viento Hot Rock Es rock pesado Y bueno, esto es una piedra Echo Este enemigo es un reflejo O sea, que es un echo Fortisimón Lo mismo que su jefe Boogie Nights Hace referencia a una película De Mark Warbler Llamado Boogie Nights Hot Dog Es un perro caliente Literalmente Jeerbug Jeerbug Es una forma de decir swing Ya saben Ese baile de los años 40 Y puede ser un insecto Clapa Es un jetty que aplaude Y también capa Acapella Mental Es un elemental Lo espíritu de algún elemento Y que canten acapella O sea, sin instrumentos Es Espinto Es un sprint Por tanto, un resorte Pero también es un espinto O sea, un soprano Super buenísimo Una cosa no tiene que ver Nada a ver con la otra Pero ni modo Backup dancers Son enemigos que se mueven Para atrás para evitar Y también son bailarines extra Phantom of the Shopper El fantasma de la tienda O un juego de palabras Con el fantasma de la ópera Y shop Eight Legato Un legato Una serie de notas Que deben ser tocadas De manera correcta Y conectada Y una araña Tiene ocho patas Que en inglés se dice leg Transposter Un programa de computadora Que cambia automáticamente Una nota Transponiéndola con la otra Si, o sea Yo tampoco entiendo eso Pero el enemigo Te teleporta Y ese es el chiste Gillespie Hace referencia A DC Gillespie Un cantante de jazz Y como su nombre lo indica El enemigo te marea Counterpoint Es un tipo de música Creada combinando Dos tipos de melodías distintas No tengo idea De que tiene que ver Con el personaje Pero ni modo Gargoyle Es una combinación Entre Gargoyle O sea Gárgola Y Gar Que es una banda De rock americano Harpie Es una arpía arpa Popstar Al explotar el enemigo Hace pop Johnny Es un goblin Que te pone a bostezar Whistling Pixel Es un juego de palabras Del término Whistling Dixie Que significa Decir algo serio De una manera amable John MC Hace referencia A John MC Y el hecho De que un rapero Sea un rapper En inglés Le ponemos una W Y es un rapper O envuelto Y esto Un bebé momia O sea que está envuelto Thank you Thank you very much Un juego de palabras Un juego de palabras Del término Thank you Thank you very much Una frase que decía Elvis Presley Cada vez que salía escena También hay una pequeña escena Con Cosmo Diciendo lo mismo Pero no he encontrado Ningún link al respecto Así que ni modo Major scale Significa escala mayor En inglés Scale También significa escama Y esto Un dragón con escamas Head Littercys Es un toro Que tiene una lira En la cabeza Swoxys El enemigo Una banshee Así que una referencia A la banda Swoxys and banshees No name Este es súper interesante Ya que es un caballo Sin nombre Como la canción Horse with no name Lo cual también Interesante Porque es un nightmare Que es una pesadilla Pero también se puede traducir Como la yegua de la noche O sea Nightmare También tenemos Old School Rapper Que al igual que los Young MC Una momia rapera Y lo mismo que su hijo Se pone un oblio Del comienzo Y tenemos un rapper Y por último Tenemos a Wow Creí que me tardía Muchísimo más Que tal si también Agregamos Cadence of Hyrule En esta versión No hay muchos personajes De referencias musicales Ya que casi todos Son enemigos de Zelda Con excepción De cuatro jefes Los Bass Guitar Most Night Son Armost Night Con bajos de guitarra El Glickonspile Es un Gleok Y un Glickonspile Mejor conocido Como Lyra El Goma Aracas Es goma De maracas Y Whisroboe Es un Whisro Que toca Oboes Y para finalizar Uno de mis Chistes Favoritos El nombre Del rap Cantado por Fortissimo Se llama Notorious D.I.G Una Obvio Y divertida Referencia Al rapero Notorious V.I.G O Biggie Smalls O Biggie Y estas Son todas Las referencias Relacionadas A los monstruos Y personajes De Crypto The Necro Dancer Por supuesto Las referencias No terminan ahí Cada canción En el juego Una referencia A un juego De palabras Pero dejemos eso Para otro día Aquí Le Paco de la Luz Si quieren más Conocimiento Innecesario Sobre temas Indie Pueden solicitarlo En los comentarios Gracias al Freaky Curioso Por invitarme Una vez más A su canal Y si quieren más Conocimiento Innecesario Sobre temas Divertidos Pueden venir a mi canal Le Paco de la Luz Nos vemos pronto Chiao 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 Chiao